Por esperarte perdí, por esperarte me fui Por no saberte decir, que no quiero verte ir Yo quiero una compañera, para prender una vela Contemos todas las estrellas, de bueno damos en la mesa Mi corazón, va llorando, el barrio rememora tu sabor Me tomo un ron, sabor a vos, olvido este malestar feroz La calle a vos, también te vio, la otra noche pisándolo Y me contó, y me internó, ahora no quiero saber de vos Racha de fina muchacha, con más cara, dándole catedrón Nos atrapa, parece un chiste, y ahora estamos en el cine Noche de farra, reproche, gilada, migaja de carcha Esta farsa quiero que termine, y ahora estamos en el cine Cime Da lo que quiero, yo me quedo No quiero que me des porque yo quiero Yo quiero que me des porque querés, ves Tu celo de desvelo me hizo infiel, es que no quiero convivir en este infierno El fuego que anhelaba me hizo enfermo El fuego que me quema se hizo eterno Pensé que se apagaba en el invierno No, no, le temo al amor, le temo al miedo Temerle al miedo también es tenerlo Será que no quiero reconocerlo Será que en la armonía yo me siento perdido Sigo vivo, esquivo, piedra, desconfío Me persigo como suegra, ahora me fío En esta mierda sin querer Ya mira al vivo, en gato usado sin querer ya Mi corazón va llorando El barrio rememora tu sabor Me tomo un rock, sabor a vos Olvido este malestar feroz La calle a vos, también te vio La otra noche pisándolo Y me contó, y me internó Ahora no quiero ni saber de vos Las flores saben vestir color Y ya no te identificas, cabrón Como un traguito de coraje hoy Nunca dijimos que fue un adiós Las flores saben vestir color Y ya no te identificas, cabrón Como un traguito de coraje hoy Nunca dijimos que fue un adiós Y ahora estoy en la B Desciendo para la C Y tengo cosas que hacer Y solo pienso en ayer No pude salir de mí No pude con tu simpleza Adoro tu transparencia Tu cuerpo pidiéndome más Otra vez Otra vez Otra vez La calle a vos, también te vio El otro día pisándolo Y me contó, me entusiasmó Ahora ya quiero saber Las flores saben vestir color Y ya no te identificas, cabrón Como un traguito de coraje hoy Nunca dijimos que fue un adiós Paso un mes y te busco, cabrón Las calles que me hablan bien de vos Te inventaré, no me rindo, no Siempre estoy guapo con corazón Y no te fue un adiós Ahora sí escribo y escribo yo Y ya no te identificas, cabrón Ahora sí creo, soy creador Ya dijimos que fue un adiós Mi corazón va corriendo El barrio rememora tu sabor Robo una flor, olor a vos Olvido este malestar feroz La calle a vos, también te vio El otro día pisándolo Y me contó, me entusiasmó Que ibas escuchando mi canción Y ya estáis Dos sabe lo que serán El dans la y af Birmingham Lerae La calle college Y me empie El você